¡Un paranoia! Esas imágenes que recorrió tu cerebro Algo que nunca antes había cumplido Y no quieres volver Y sufrir Tanto dolor Dentro de tu alma El paso rebasó Fueron tantas emociones Y presiones familiares Tanto malas pesadillas Y sueños alcanzables Y sufrir Quiero que mis pensamientos recobren buenos seres Dijo de arte por otra vez Para que pueda hacer lo que me gusta Sin reconocer que me pueda perder El sentido de la palabra Luego no significa nada para mí Aquí estoy parado haciendo lo que puedo Para no volver a sentir Y sentir tanto dolor Dentro de tu alma el vaso me avanzó Fueron tantas emociones y presiones familiares Transformadas, pesadillas y sueños alcanzables Fueron tantas emociones y suscríbete 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 Fueron tantas emociones y suscríbete